Música Queridos hermanos y hermanas, que gusto poder saludarlos a todos. Soy Fr. Rafael Guzmán con este Evangelio Diario. Y hoy el Señor nos está hablando nuevamente por la carta a los hebreos y nos muestra el sacerdocio antiguo versus el sacerdocio nuevo. El sacerdocio antiguo hecho por gente débil, que entendía la debilidad del pueblo y por eso tiene que entregar por todo ese sacrificio. Pero el sacerdocio nuevo, hecha por el mismo Cristo, a cual que recibe ese título por ser al igual que Melquisedec, ese sacerdote que aparece en la antigüedad de la nada y al cual los mismos padres le rinden tributo, reconociendo en que en él había algo mucho más grande que la autoridad que ellos tenían. Queridos hermanos, ese sacerdocio es el sacerdocio eterno y es ese sacerdocio por el cual Cristo actúa en nuestras vidas. Es por eso que hoy en el Evangelio nosotros podemos encontrarnos este deseo o también podemos llamar este anhelo del Señor en el cual su obrar es un obrar totalmente nuevo. Totalmente nuevo en el sentido de que no está negando lo antiguo, pero sí es nuevo porque es mucho mayor en su obrar, en su actuar y en su estar en cada uno de nosotros. Es mayor porque es el mismo Dios hecho hombre que viene a hacer la obra en la humanidad. Novedad es mayor, es nuevo porque esa novedad se convierte en una gran noticia para todo el que la escucha y eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestra vida. Es el sacerdote que nos salva, es aquel que ha entregado su vida por nosotros para salvarnos. Nadie más lo puede hacer, no hay nadie en la historia. Por más que nos ame o por más que quiera lo mejor para nosotros, nadie más puede salvarnos, nadie más puede ser motivo de nuestra felicidad. Querido hermano, solamente Cristo, Él es el único capaz de hacernos hombres y mujeres felices porque Él es el único capaz de salvarnos y ya lo hizo porque entregó su vida por nosotros. ¿Qué significa? Así te amo. Eso es lo que nos dice el Señor en la cruz. Así te amo y lo entrego todo porque ese es el verdadero amor. ¿Qué significa? Solo Él produce la salvación y solo Él produce eso nuevo, que es un amor nuevo y verdadero. Yo te animo a que te agarres este amor verdadero para que este sacerdote presente tu vida como lo más bello que es. Dios te bendiga y que tu vida sea una vida bella y buena en Cristo Jesús. Amén.